hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal junior jiménez tv de último minuto la comediante chery garcía demanda a santiago matías al ofoque y le envía un acto de aguacil lo que le prohíbe totalmente mencionar su nombre en la plataforma de al ofoque media group recordemos que hace unos días estos han tenido varios enfrentamientos en las redes sociales y lo que chery alega es que éste le ha hecho la vida imposible a ella y a su hija y que trata de troncharle el camino al ofoque le ha respondido bastante en sus redes sociales y éste fue que publicó que ha sido notificado al parecer esta controversia continuará y la comediante publicó en sus redes sociales que no le bajará y que le va a responder a todo el mundo que le tire puede venir a lofoque eso es bueno que chivatea y filtré ese audio y eso la tiene a ella con una cara de tristeza que cuando yo le vi el rostro yo lo vi yo iba a llorar yo dije wow pero fue una traición grande esa muchacha la pobre tiene que estar de patilla y ariel tan todo dolido y es una cosa imperdonable yo creo que me van a declarar persona no grata porque yo filtré ese audio donde joni dice que si yo invitándome al al programa de radio mira hay que ser hay que ser hay que ser fuerte en el deseo de dañar pero nada con dios seguimos olvídense tiren que yo todavía te la agua activa ya a mí no me va a callar nadie me va a callar nadie y no me importa en la consecuencia quien está perdiendo ustedes están perdiendo porque el pueblo se está dando cuenta del tipo de personas que son ustedes que son capaces de levantar una calumnia por oye que maldito titular para y la sonidita soy yo nivel dios un saludo cariñoso a todos estás de acuerdo con esta acción que ha tomado chery garcía le afectará todo esto a chery tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes jr jiménez un saludo ¡Suscríbete!